Oiga, 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 ¿qué pasa aquí? Perdón, perdón, perdón que le moleste. ¿Le importaría que me sentara aquí? Ah, no, no, siéntese, siéntese. Es que no hay banco libre, ¿eh? No, no se preocupe, es que me he quedado dormido aquí con el solecito, se está tan a gusto. Hace una mañana estupenda, ¿eh? Oh, vaya día, qué lujo. ¿Fuma usted? Gracias. Oiga, usted es médico, ¿no? Sí, señor, como lo sabe. Como me ha quitado el tabaco. Ah, perdón, esa es la costumbre, como se lo quito a todo el mundo. Ya, pues esa costumbre que tienen los médicos de quitar el tabaco a todo el mundo es una costumbre muy fea, muy fea, ¿eh? Oiga, ahora que he dicho lo de muy fea, ¿lo suyo que es niño o niña? No, lo mío es niño, como su padre, naturalmente. Ah, ¿y quién es su padre? Hombre, yo, ¿quién va a ser? ¿Está usted seguro? Que sí, estoy seguro, hombre, se lo voy a demostrar ahora mismo, mire usted. ¿Eh? Ah, pues sí. ¿Qué le parece? Es su vivo retrato. Claro, como que le hemos puesto marco y todo. Ah, ¿y cómo se llama? Pues mire usted, si llegase niña, le hubiésemos llamado Pilar. ¿Como su madre? No, como Ana Belén. Ah. Se llama Pilar. Lo que pasa es que como ha sido niño y es mi vivo retrato, pues le hemos puesto marco. Como su padre. Bueno, más que como su padre, como el de mi mono a medio y yo, que también me llamo Marco, ¿sabe usted? Disculpe ese momentito. ¡Ea, ea, 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 ea! Oiga, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo que? Durmiendo al niño, ¿no lo ve? Ya, pero ¿por qué berrea de esa manera? Porque para que el niño se duerma te va a hacer el indio, si no, no se duerme. No, 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 mire, si hay una táctica mejor, yo para dormir al mío le canto una de nana ¿Será una nana? ¿Qué era usted decir? No, una de nana muskuri, que me gusta a mí mucho, sí, hombre, esa de Cuando canto, yo canto por tu libertad Vaya, hombre, pues ahora no se duerme O sea que luce un poquito, hombre, que le dé el sol, que hace un buen día Pues es verdad, le voy a sacar que le dé el sol, sí, señor ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Muy bien, hombre, no querrá que le diga usted la verdad, ¿no? No, 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 yo se lo agradezco Claro ¿Sabe qué edad tiene? Oiga, eso le iba a decir, ¿qué edad tiene el niño? La edad del pavo ¿Qué pavo? ¿Qué pavo? Uno que tenemos en casa, que nació el mismo día que el niño, por eso le digo, la edad del pavo Ah, sí, sí Pero, ¿es un pavo de verdad? Sí, sí, es un pavo real ¿Y qué tal se lleva el pavo y el niño? Ah, de maravilla, mire, el otro día compramos una tarta de cumpleaños Bueno, la típica tarta con las velas, las guindas, con todo Bueno, pues el niño se comió la tarta y le echamos las guindas al pavo ¿Qué pasa? Que al niño no le gustan las guindas Sí, sí, sí le gustan las guindas, lo que pasa es que es muy pequeñito para darle guindas Yo le doy guindillas, eso sí, pero guindas todavía no Claro, claro Uy, perdone un momento, ¿me sujeta el niño? Sí, hombre, claro, por favor Sí ¿Era? Sí ¿Es donde? Sí Hola, cariño Sí Pero ya quedó Sí, a las dos y media estoy allí, no te preocupes Sí No, que no se me olvida lo del vino Que me acuerdo perfectamente de lo del vino, mira El vino en un barco de nombre extranjero Que no, mujer, que es una broma, que sí, que yo compro el vino Vale, hasta luego Vaya inventos estos, ¿eh? Eso es increíble Increíble Pues ahora vienen ya con vibrador y todo No, si este lo compré yo con vibrador ¿Sí? Sí, lo que pasa es que... Como le he oído que sonaba Sí, es que el vibrador se lo quedó mi mujer Ah, ya, ya, claro Oiga, doctor, usted que es médico Estos pelitos que tienen en la cara y eso, eso lo pierden luego, ¿no? Sí, esto, esto, dice usted, sí, esto es la barba de leche Sí Esta se les cae y luego ya echanla de verdad Ah, claro Mírale, qué majo Oiga, ¿y su niño es chino, por casualidad? ¿Chino? Sí No, ¿por qué dice eso? Bueno, por el color que tiene, ¿no? Que parece chino Ah, no, no, si es que sabe lo que pasa Que es que ayer, como todos los sábados le dio un poquito de fiebre Sí Entonces, claro, se le ha quedado la cara un poquito amarillenta Oiga, es verdad Y esa fiebre que le dan a los niños Porque al mío le pasa lo mismo, ¿eh? El suyo también Todos los sábados por la noche le da una fiebre Esa fiebre, ¿qué fiebre es? Que le da todos los sábados por la noche Pues la fiebre del sábado noche ¿Ah, sí? Claro Oiga, y los síntomas, perdónos un momentito Los síntomas es que el niño se levanta Ahí, quietecito, ¿eh? Que el niño se levanta a medianoche Se pone delante del espejo Saca un peine El niño se peina así Sí, sí, sí Una pinta macarra que no se aclara Y a que luego se pone el suyo en medio del salón Y hace Ah, 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 ah Staying alive Staying alive ¿A qué hace eso? Hace eso, sí Sí Pues no se preocupe Eso es la fiebre del sábado noche Pero vamos, no es peligrosa ni nada, ¿eh? No, eso lo más que le puede pasar Es que si le queda alguna pequeña secuela Pues ya de mayor, cuando se ponga gordo Haga esto Ah, ya, ya Ya tapo nada más Y entonces, ¿me recomienda usted la vacuna? Hombre, ¿qué quiere que le diga? Yo más que la vacuna le recomiendo la porcina Sí Sí, es una carne que tiene menos colesterol Es más magra, sí Mucho mejor Oye, por cierto, ¿el suyo qué tal come? Uy, de maravilla Esta mañana me ha comido la moral ¿Ah, sí? Sí, sí Pues el mío está todavía con la teta, ¿sabes usted? Ah, sí, le da a su mujer el pecho Sí, bueno, es que mi mujer es muy consecuente, ¿sabes usted? Y nació y dijo A lo hecho, pecho Y le da el pecho Y le da el pecho Pues sí, señor Sí, eso es lo mejor que puede darle La leche materna es lo mejor que hay para las defensas Oh, sí, sí, sí Bueno, aunque ya sabe usted que la mejor defensa es un ataque Oiga, por cierto, el otro día, durmiendo al niño, me dio un ataque ¿A mí? ¿Del séptimo de caballería? Pues sí, ¿cómo lo sabe usted? Hombre, pues como he visto que para dormir al niño se pone a hacer el indio Pues claro, me lo he imaginado Sí, sí, claro A usted no se le da bien eso No, a mí lo de dormir al niño no se me da bien, no, señor No, verdad que no Mi mujer, mi mujer sí que duerme al niño Oh, qué maravilla Menuda Menuda es mi mujer Buah O sea, que es un buen elemento No, si le digo lo de menuda es mi mujer porque es bajita, es mi mujer Poquita cosa es mi mujer, delgadita, menuda, menuda es mi mujer, se lo estoy diciendo Hombre, en ese sentido también menuda es mi mujer Ah, la suya también Bueno, la mía es rubia Y la mía también ¿Ah, sí? Sí, sí, lo que pasa es que la mía tiene los ojos azules ¿Y la mía? ¿Ah, sí? Bueno, pero la mía gasta un 36 de pie Bueno, pues la mía también Lo que pasa es que la mía La mía cumple 22 años pasado mañana Y la mía Hombre Por ahí viene la mía, hombre Pues mire, la mía está aquí, hombre No sé por dónde Oiga, anda Pues sí que tenía usted razón Es verdad, hola cariño Hola cariño Oye, con razón Pero si es que la suya es idéntica a la mía No, no, es la suya la que es idéntica a la mía Bueno, sí, eso le he dicho Bueno, pero fíjate, cariño Tú has visto lo que te pareces a esta señora, ¿verdad? Pues fíjate, el niño de ese señor lo que se parece a su padre Fíjate, ya verás Es idéntico, idéntico Oiga, en cambio el suyo es idéntico a la madre Igual, igual que la madre A mí no ha sacado nada Clavallito, clavallito es una cosa Oiga, que no nos hemos presentado a todo esto Uy, es verdad Miguel, me llamo Miguel Yo es que si le digo mi nombre no se lo va a creer usted No me diga No se lo va a creer ¿Por qué? Porque resulta que soy Yucas Casella Y vengo directamente desde Italia para hipnotizarle Dormi, dormi, dormi ¿Qué dice este hombre? Está diciendo que duerme, duerme, te grito Que tu mamá está en el campo Dormi, rígido, rígido Rígido, rígido, tieso, tieso, totalmente tieso Rígido, no moveres, no moveres Ahí, que me voy a subir encima, eh Mira, mira cómo me subo encima, eh Mira, rígido, rígido Que no te muevas, no te muevas, no te muevas ¡Quieto, quieto, 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 no te muevas! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Rígido! ¿Sí? Miguel Sí, ¿qué pasa? Mira que son las tres y media Te estoy esperando de hace una hora Uy, cariño, si es que me he quedado dormido ¿Cómo que estás? No te puedes imaginar el sueño que he tenido, más raro ¿Que te has quedado dormido? No, no, que me he quedado dormido en el banco Y he empezado a soñar una cosa más rara Empezó a venir gente Pero vamos a ver, tú has bebido, ¿no? Que no, que no he bebido, que ha sido un sueño, nada más. Oye, ¿el niño está bien? ¿El niño? El niño. Espera, espera un momento. Ah, uy, qué susto, por Dios. No, está bien. Miguel, ¿el niño está bien? Que sí, que está bien, está bien, está dormidito, no te preocupes. Bueno, pues venga para la casa y no te olvides de lo del vino. Que no me olvido de lo del vino, que me acuerdo perfectamente de lo del vino. Mira, el vino en un barco de nombre extranjero. Mira, el vino en un barco de nombre extranjero.